Si te gusta el vino, si te gusta la buena gastronomía, si te gusta la pintura, en definitiva, si te gusta disfrutar de los pequeños placeres que nos da el día a día, este fin de semana tienes una cita con la Feria Internacional de Vinos y Arte. Para hablarnos de ello, está con nosotros a través del teléfono su organizador y artista, además vamos a tener su obra también expuesta en esta edición. Keke Ragio, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, yo te noto por tu tono de voz que estás hasta arriba de trabajo y de preparativos. Sí, estamos hasta arriba de trabajo, de preparativos, la verdad es que está siendo unas semanas muy intensas, pero al mismo tiempo muy placenteras, porque organizar un evento tan grande, tan fantástico, tan increíble como este, pues la verdad es que te da más recompensas que trabajo. Y la verdad es que desde todo el equipo de Invinarte, del Comité de Invinarte, de la organización, de los diferentes patrocinadores que tenemos, pues bueno, lo estamos dando todo para que este 1 de octubre, el sábado 1 de octubre, pues sea un día inolvidable, ¿no? En los ceutíos, los visitantes que vengan tanto de la península como de Marruecos a visitar esta gran muestra vitivinícola gastronómica y artística, ¿no? La verdad es que estamos ya deseosos de empezar. De empezar a disfrutarlo, ¿no? Sí, 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 se trata de eso, ¿no? Más que nada, ¿no? Porque a todas las personas que les gusta el vino, la gastronomía y el arte son personas especiales, ¿no? Son personas que realmente sienten todo este tipo de eventos y además son grandes amantes del arte, ¿no? Tienen una sensibilidad especial por todo este tipo de temas o de circunstancias, ¿no? Está en su cuarta edición, pero quizás haya alguien que diga, no ubico yo cómo va a ser esa feria internacional de vinos y de arte. Cuéntanos, para alguien que no la haya visitado nunca, que no la ubique, ¿cómo es? ¿Qué es lo que nos ofrece? Bueno, voy a intentar transmitir un poquitito, ¿no? El espacio y la forma en que se va a hacer el vinarte. Se va a hacer en el Club Náutico. El Club Náutico Cáser, Real Club Náutico Cáser, es un espacio idílico, muy idóneo para este tipo de eventos. Estamos hablando de un espacio de más de 3.000 metros cuadrados, que está justamente a la entrada del foso, en frente del Moya España, y que tiene una pista privilegiada de todo lo que es la parte oeste y la parte norte de la ciudad, ¿no? Estamos justamente al lado del mar, ¿no? Y bueno, allí este verano hemos tenido lo que es el resto club, club náutico, y bueno, es un espacio donde vamos a poner ocho estanes de vinos, un stand de café, vamos a poner ocho estanes para artistas, cuatro estaciones gastronómicas, un cortador de jamón, una maquilladora profesional y todo, para que quien se quiera maquillar también lo pueda hacer, y en el que va a haber capacidad para 400 personas, ¿no? Entonces, este evento empezará a las 12 de la mañana, terminará pues prácticamente a medianoche, y tendremos pues música en directo, con una banda de música y con varios DJs, y bueno, en el que el espectador va a poder disfrutar de un montón de cosas, ¿no? De un montón de sensaciones, siempre relacionadas con lo que te decía anteriormente, el vino, la gastronomía y el arte. ¿Cómo nació este proyecto? Bueno, me imagino que alrededor de una copa de vino casi seguro, ¿no? Sí, 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 esto, bueno, se me ocurrió un día de que el vino y el arte pues podían mezclarse perfectamente, y bueno, y lo comentamos con varias personas, ¿no? Me acuerdo que estábamos en Instagram, pues Alberto Ramos, estaba Paco, que es el actual sumillet y encargado del Grand Club, había varias gentes, ¿no? Y bueno, cuando lo propusimos inicialmente, pues bueno, pues era un proyecto muy ambicioso, de hecho, bueno, siempre teníamos que decidir un sitio fantástico, un sitio idóneo, y bueno, en las primeras ediciones pues contamos con un montón de patrocinadores también, y gente que se dedicaba al mundo del vino. Y bueno, salió también también porque al año siguiente repetimos, luego lo hicimos granualmente, la tercera edición, y ya en esta cuarta pues tuvimos que esperar unos cuantos años debido a la pandemia. Entonces otra vez estamos de vuelta, esta vez va a ser también increíble, un montón de detalles, ¿no? Por medio, y va a ser una experiencia única que creo que debe estar todo el mundo, y nadie se debe perder si realmente te relacionas o te ves en estos temas que hemos hablado anteriormente, ¿no? Y además es una feria internacional, es una feria que visitan personas que también vienen desde otros lugares, tanto de la península como de Marruecos también, y es una apuesta para también poder compartir con otras culturas, con otras experiencias de otros lugares, ¿no? Sí, sí, de hecho, fíjate, tenemos una artista muy conocida en Marruecos, sobre todo en la parte de Rabat y Casablanca, que es Lupna Saidi Sakat. Ella es una pintora que trabaja mucho con elementos naturales, y bueno, tiene un montón de seguidores que van a venir para esta edición, sobre todo en la parte de Rabat y de Casablanca. Ella nos pone la parte internacional, nos pone esta parte, esta visión que va a poner a la ciudad en el mapa. De hecho, ya nosotros lo movemos en redes sociales, tanto en francés como en inglés, y bueno, ya Invinarte tiene bastantes seguidores internacionales. Te perdemos un poco, no sé si es el viento o qué. Vale. Keke, ¿cómo ha sido la selección de esos expositores? ¿Ha sido complicado si ha quedado alguien que tú dijeras, ay, me hubiera gustado tenerle en esta edición y va a tener que ser para la próxima? Claro, claro, ese es el tema, que a medida que vas avanzando, pues vas contando con gente, y luego desafortunadamente tarde, pues se quiere sumar más gente. Entonces, claro, los espacios son los que son. Nos encantaría meter a bastante más expositores. De todas maneras, nosotros tenemos las ideas claras en este sentido, pero queremos contar con todo el mundo, tanto con los que se dediquen al mundo del arte como se dediquen al mundo del vino, ya sean distribuidores, importadores, bodegas, personas que se dediquen a la gastronomía, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, vamos a seguir, porque la idea que tenemos nosotros es hacer un gran evento también en Marruecos y otro en la península, pues contando siempre con artistas locales y con artistas que hayan expuesto aquí en Ceuta. Vamos a seguir moviéndonos, yo creo que hay mucha experiencia, sabemos cómo hacerlo, y son eventos que tienen éxito. Y cuando uno tiene éxito y hace las cosas bien, pues se refleja en un gran camino de futuro, que la idea nuestra es eso, intentar venderlo fuera de Ceuta. Siempre contando con la base, con la semilla de Ceuta. A mí me gusta cuando hablamos de diferentes eventos en la mañana de COPE, hablar de los patrocinadores, porque en un momento tan complicado como el que estamos viviendo también en nuestra ciudad y en muchos lugares, con la pandemia estos años atrás, pero realmente la gastronomía lo ha sufrido especialmente. El tener esos patrocinadores, esas personas que apuestan por un evento, es importantísimo, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, bueno, aquí hay que nombrar sobre todo a los patrocinadores que están aquí, ¿no? El restaurante, que es un establecimiento clásico de la gastronomía de Ceuta, en la Plaza de África, a través de María Martínez Vidal, que es la chef y la dueña de este espacio tan fantástico. También algo más que vinos, la tienda de vinos, que hay en la Plaza del Teniente de Ruiz, el restaurante Grand Cru, en frente al Vicentino. Hablamos también de distribuciones chapela, que también participan. Bueno, hay un montón de gente que está involucrada en todo esto, pero es cierto que sin los patrocinadores esto no saldría grande, ¿no? Entonces, hay que nombrarlos, hay que decirlos y hay que aplaudirlos, sobre todo, porque son gente valiente que en determinadas circunstancias pues apuestan por este tipo de eventos. Nos encantaría que se sumaran más patrocinadores en un futuro. Bueno, eso ya depende del interés que tenga cada uno, pero los que están son los que son y son fantásticos, ¿no? Y son gente que apuestan por este tipo de eventos, que es lo importante. Hay que decir que tenemos que comprar esa entrada ya, no nos queda mucho tiempo, tenemos hoy, lo que queda de hoy, y mañana y pasado, ¿no? Unas entradas que quedan poquitas, pero aún quedan, ¿no? Bueno, pocas no, yo diría que poquísimas, muy, muy, muy poquitas entradas, ¿no? Eso es buenísimo, esa noticia es muy buena. Sí, 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 la verdad es que la noticia es muy buena. Sí que sabíamos que esta última semana íbamos a tener bastante escasez, porque, bueno, la gente suele dejar las cosas para última hora y, bueno, y decide en el último momento. Pero, bueno, esa es la buena noticia, que vamos a tener un aforo lleno y que probablemente tengamos una lista de espera. Así que, bueno, la verdad es que nos tenemos que felicitar en ese sentido. Es el objetivo principal. Y en cuanto se eche el cierre a esta cuarta edición, ya se empezará a preparar esa quinta seguro en nuestra ciudad. Queque Ragion, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Sabemos que va a ser de nuevo un éxito y, sobre todo, que las personas que estén pensando todavía y dudando si van, si no van, pues que den un paso adelante y disfruten de esa experiencia desde las 12 del mediodía en el club náutico CAS, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, eso. En el resto club, perfecto. Perfecto. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No sé si quieres añadir algo. Sí, pues daros las gracias a vosotros, a la COPE, por estar ahí. Muchas gracias. Y, bueno, y dar apoyo a este tipo de eventos que, bueno, dice mucho de vosotras. Muchas gracias. Buenos días. Gracias a vosotros. Venga, buenos días. Buenos días.